Música Brindamos por un 2015 lleno de abundancia, de armonía de cuerpo, mente y espíritu, de respeto a la diversidad y de unión familiar. Pienso que soy demasiado para ellos. Yo lo llamé el año del desaperso. Los mencionen en nombre mío delante de mis hijos, no tengan que bajar la cabeza. Renovamos nuestro compromiso de ofrecerles lo mejor en cada entrega de ser humano. Música Música